¡Yeah! Continúo con más de supercampeones que será el Steve El final de hoy Bueno, esto me lo uso Jugar Muy bien Ahora el Steve Kuga ¡Supercampeones! ¡Supercampeones! En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar ¡Supercampeones! En la portería y delantera no tienen rival ¡No! 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 Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr El estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar ¡Chin! 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 Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar ¡Ah! Hoy no recorre el mundo en la actualidad Que los hombres se han tornado débiles No te sientes abracado Que todo es por ahí Que digan esto así Al que cielo mis 10 años voy a cantar por ti, por vencido no seré nunca jamás, que valiente yo estaré.